A la vez, venga, colocaros, igual que compañeros, la misma mano, ya, lento, marcando, las tres partes, lento, pasando la mano, tienes que hacerlo lento, priamente, ahora más seguido, venga. El normal, subiendo la pierna, vamos ahí para el otro, vamos, y pasando la mano, bien, cambio de compañero, vale, tú con Gloria, muy bien, Dani con Armand, Hugo con Xavi, venga, vamos, en la misma línea, en la misma línea, y ya. Vamos, vamos, lento, priante, bien, seguimos. Ahora rápido, venga, pongo más seguido, pongo más seguido ahora, venga, los que ya tenéis más nivel, hacedlo más seguido. Marca la mano más abajo, cambio, cambio, vamos, Gloria con Dani, Miguel con Hugo, Armand con Iker, y Xavi con Arnaut. Tiempo colocado, descanso, cogemos aire, colocad las piernas, posiciones, arriba, ya, lento, a un lado, a otro, subiendo la pierna, a un lado, a otro, pasando la pierna lento, marcando, subiendo el talón muy bien, al otro lado, venga, seguido, normal. Subiendo la pierna, subiendo la pierna, bien, pasando la mano, bien, cambio, venga, ánimo, que solo una más, una más, la última, Dani con Hugo, Iker con Gloria, Iker con Gloria, y los demás ya estáis colocados. Coger aire, coger aire, tiempo, ya, normal, marcando, vamos, que es la última ronda, última ronda, come on, vamos, caña ahí chicos, venga ahí, ánimo, ánimo, última, ya está, y el tiempo. Un aplauso, un aplauso, yeah, buena.